Un certamen tan importante a nivel nacional que tenemos y hasta internacional, te diré, viste, que vienen de todas partes. ¿Qué balance haces de este...? El mejor, la verdad que estoy más que agradecida, bueno, en principio, por supuesto por el municipio que pudo solventar todos los gastos, auspiciando, y por el grupo de gente que pudo colaborar, lo que es nuestro grupo Tierra Madre, ¿no? Que dirigimos junto con mi esposo, que de forma desinteresada han estado, bueno, ahí apoyándonos porque es mucho trabajo el que lleva la organización de un certamen así, ¿no? Bueno, vinieron de... De muchos lugares, Córdoba, Santa Fe, de otras provincias también, y de, bueno, la provincia de Buenos Aires de muchos lugares, de hecho los ganadores hay de distintos, no solo cercanos como de Pergamino, pero también tenemos de Mar del Plata ganadores, y de Junín, esta vez hay muchos ganadores de Junín en la delegación, lo cual le da una emoción mayor, ¿no? Llevar a juninenses representando... Y hay otros artistas junienses que han participado en otros pre-Cosquín, ese se hace un intercambio, ¿no? Sí, sucede porque lo que es el pre-Cosquín, son más de 70 sedes en todo el país, y muchos, a ver, muchos artistas buscan por ahí la conveniencia de las fechas, porque cada sede después tiene una participación en enero, otros buscan por ahí sedes que otorgan premios, o que por la fecha también les conviene, entonces como permite, Cosquín, que no depende de la provincia o de la zona, uno puede ir a participar a cualquier sede, eso es lo que sucede. ¿Cuándo es el Cosquín? Nosotros tenemos pre-Cosquín, que sería, bueno, la palabra lo dice, el certamen competitivo para la búsqueda de nuevos valores, ya empezó, hubo tres jornadas en, ahora, 16 y 17 y 18 de diciembre, y continúa a partir del 3 de enero, y termina 17 y 18 con la final. Los ganadores de esa final nacional son los que luego se van a presentar en el Festival Mayor, que se hace las últimas nueve noches de enero, bueno, el festival que todos conocemos y se televisa, y que tiene tanta convocatoria. Claro, porque durante la pandemia, digamos que no... No, no se hizo nada, estuvimos haciendo reuniones y plenarios virtuales, pero no se pudo concretar ningún festival virtual, digamos, no se trabajó, pero... Crucemos los dedos. Que no pasen, sí, por supuesto. Cuidémonos también. Bueno, este domingo va a haber una peña. Exactamente, por eso decía, seguimos trabajando. El certamen precoz que terminó, el municipio está por entregar, y hago un llamadito de atención, que termine el municipio de pagar los premios a los ganadores, como se prometió, sé que el dinero está, pero bueno, está con trámites ahí. Ah, burocracias. Burocracia, que falta una firma, pero bueno, los ganadores tienen que viajar los primeros días de enero, así que confío que esta semana va a poderse contar con ese dinero. Bueno, pero bueno, no alcanza los gastos de estadía, pasajes, lo que tiene que ver con todo lo que es viajar, implica mucho dentro. Entonces se nos ocurrió hacer una gran peña de ganadores, van a estar participando los, por supuesto, los ganadores de este certamen, en la sociedad siria, este domingo a las 21 horas, va a haber un servicio de cantina, por supuesto, y bueno, artistas de excelencia, la verdad que maravillosos, no solo de nuestra ciudad, sino de la zona, que van a estar convocándose para este fin, y bueno, el bono contribución que hace de entrada también, con el número la gente participa por un sorteo. Es interesante también porque hay gente que no puede ir a la peña, pero que colabora, está colaborando con la compra de ese bono, y hace que se sume un poco más de dinero. Claro, 300 pesitos nada más, que no es nada. Exacto, que con un poco ayudan mucho a... Un helado. Un helado, está lleno. Igual los precios de la cantina que vamos a manejar tampoco van a ser excesivos, la idea de recabar la mayor cantidad posible, pero aparte disfrutar de una noche también, va a ser en los altos del Sirio, como le llamamos el club sirio popularmente. Belgrano 140. Sí, Belgrano 140, tiene una terraza hermosa que está muy linda ambientada, porque bueno, con el calor que hace, decidimos hacerlo ahí arriba. Además va a ser calor el domingo. Está pronosticado calorcito, así que ya estamos pensando en organizar todo allá arriba. Digo porque hay gente que pregunta, pero es abajo, hay aire, bueno no, vamos a hacerlo en la terraza. Perfecto, perfecto. Y además con esto del COVID viene bárbaro. Exacto, es más saludable todavía. Exactamente. Bueno, María Eugenia, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio, y sé que la gente junina ya lo está haciendo, quedan pocas entradas, también cuidamos el tema de la capacidad por protocolo, así que los últimos bonos que quieran adquirir se pueden dirigir a, bueno ya saben, las redes o llamarme y pasar una noche hermosa. Y si no tiene ganas de ir y quiere colaborar igual, compre el bono contribución, porque es para que viajen, para que estén allí en Córdoba y puedan tener una muy buena estadía. Y aparte hay premios muy lindos. Además participaron. Sí, 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 desde ponchos hasta rastras hay picadas, hay artículos navideños, hay un sorteo muy interesante.